¿Qué es el apoyo del pueblo de Las Matas, la vicepresidenta, como lo que nos ha debido? No solo a la vicepresidenta, se está apoyando al presidente, al candidato senatorial y a los candidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno que este próximo 19 de mayo ganaremos de manera contundente todas las candidaturas acá en la provincia de San Juan. ¿Qué es el apoyo de la gente como ha sido de la caravana? Un saludo extraordinario, la impresión en cada esquina, en cada calle ha sido contundente en apoyo a esa gran obra de gestión que ha hecho nuestro presidente y le están repartiendo tanto el candidato senatorial como los candidatos a diputados. Y este próximo 19 de mayo vamos a ganar por encima del 70% en el municipio de La Mata de Guadalbán y en toda la provincia de San Juan. Por eso, señor Gustavo, este apoyo de la gente aquí de La Mata, ¿cómo lo valora? ¿Y un mensaje a la población para el 15? Ya ustedes pudieron ver, no tan solo las personas que andaban en la marcha caravana, sino viendo como en cada hogar la gente se mostraba con una alegría de ver a Nidio Encarnación dándole una vuelta al pueblo de La Mata de Guadalbán, ya que el pueblo decidió que vamos a tener un nuevo senador y ese le llaman Nidio Encarnación. Sin duda, hoy aquí quedó sellado el triunfo del nuevo senador Lidio Encarnación, la visita de la vicepresidenta Raquel Peña, el fervor de aquí de La Mata de Parfán, la población tirada a la calle, la alegría de la gente, el apoyo de todos los candidatos a diputados del alcalde Gustavo Suero, la juventud dijo que aquí más del 75% de los votos son para el nuevo senador Nidio Encarnación. Un mensaje, un mensaje final a la población, a los sanjuaneros para este 2019. Este próximo 19 de mayo, San Juan tiene una gran responsabilidad de llevar como representante al Senado a un hombre honesto y transparente, que represente los principios y los valores de los hombres y las mujeres trabajadoras de nuestra provincia. Es lo que el pueblo y la República Dominicana está esperando de los ciudadanos de la provincia de San Juan. ¡Lidio Senador! 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 ¡Lidio Senador!